hola a todos y bienvenidos un día más a artesanía lara en el vídeo de hoy vamos a decorar un porta velas de cristal como este que ves en pantalla pero no vamos a utilizar ningún tipo de pintura se te ocurre cómo lo he podido hacer si quieres saber cómo lo he hecho quédate a ver el tutorial necesitarás los siguientes materiales papel celofán en diferentes colores un vaso de cristal pintura negra en relieve tijeras cola blanca y un pincel empezamos como ves los toques de color que hemos utilizado para la decoración del porta velas los conseguimos a partir de cuadrados de celofán procura utilizar un papel que no esté demasiado arrugado corta tiras y a partir de esto saca cuadrados y rectángulos de diferentes tamaños puedes utilizar los colores que más te gusten yo estoy utilizando amarillo rojo verde azul y rosa una vez tenemos unos cuantos de cada color vamos a empezar con la decoración del vaso recuerda que éste debe estar bien limpio sin ningún resto de grasa ni pegamento de alguna etiqueta y una vez lo tengas preparado vamos a empezar a pegar el celofán utilizando como adhesivo cola blanca la vamos a aplicar con un pincel plano y extender de tal forma que tengamos una capa muy fina recuerda que debes ir aplicando la cola por pequeñas zonas para que no se seque mientras pegas el celofán así que cuando tengas una pequeña zona cubierta ve colocando los trozos de celofán como más te guste si te queda algún pequeño cuadrado en el que no te encaja ningún trozo de papel que hayas cortado no te preocupes lo puedes cubrir al final o dejarlo así transparente eso sí procura que estos huecos sean cuadrados para que no desentonen con el resto de la decoración una vez hayas cubierto toda la superficie aplica una nueva capa fina de cola blanca para asegurarnos de que las piezas están bien adheridas al cristal y deja secar yo aquí ya he dejado que seque la cola exterior aunque como ves la cola que está entre el cristal y el celofán la decoración todavía está un poco fresca pero no importa podemos continuar con el paso a paso la única pintura que vamos a utilizar para esta decoración es pintura negra de relieve y la vamos a aplicar para remarcar la separación de los colores para que las líneas te queden rectas te recomiendo que no apoyes la boquilla del aplicador en el cristal y si en algún momento te equivocas o echas demasiada pintura no hay ningún problema antes de que se seque retírala con un papel y listo cuando hayas terminado deja que seque por completo la pintura negra y tendrás algo así como ves el papel le da un efecto diferente que no le da la pintura dependiendo del tipo de papel que utilices quedará más o menos arrugado y este es el resultado espero que te haya gustado el tutorial que haya sacado alguna idea y además te recuerdo que puedes ver más contenido de artesanía Lara en las redes sociales tanto en facebook como en instagram y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial adiós y y y y y y y y